Yo he vivido en la franja de Gaza tres años. Yo he recogido con estas manos cuerpos de niños, de bebés, de madres destrozadas bajo las bombas israelíes. Yo he ido en la ambulancia para protegerla porque bombardeaban a la ambulancia. Yo he estado en un hospital en Sillaía, el hospital Alhuafa en Sillaía, cuando la han bombardeado con nosotros dentro y tuvimos que sacar bajo las bombas, bajo los escombros, bajo el humo, tuvimos que sacar a los enfermos que estaban allí y meterlo en dos ambulancias, que era lo que teníamos, y se nos murieron varios en el traslado. O sea, a mí no me van a asustar ni el lobby sionista ni los lacayos del lobby sionista. Para mí es un trofeo que la extrema derecha, que los nazi sionistas, me pongan en la herediana. O sea, que sepan que conmigo pierden el tiempo. Para mí es un trofeo. Yo defiendo el derecho del pueblo palestino, así como de cualquier pueblo ocupado, a resistir frente al ocupante. Y eso lo digo yo y lo dice la Organización de Naciones Unidas en su resolución 30 barra 70. O sea, y el que no reconozca el derecho de los pueblos a resistir frente a la ocupación extranjera es el que está fuera del derecho internacional. Yo estoy defendiendo el derecho internacional. Y, por supuesto, reivindico el derecho del pueblo palestino, lo mismo que el del pueblo saharaui a resistir contra el ocupante marroquí. Cualquier pueblo ocupado tiene el derecho a resistir. Así que ladrad, que si ladráis es porque estamos cabalgando. Vamos a ver este tuit del primer ministro de Israel, Netanyahu, que ha publicado en las redes sociales. Un tuit en el que, efectivamente, se puede ver cómo se congratula de bombardear Palestina. En estas imágenes que el primer ministro ha publicado orgulloso en redes sociales, podemos ver cómo, de alguna manera, provoca a Israel un crimen de guerra contra Palestina. Y se jacta de ello, además, en redes sociales. En el pasado, cuando se hablaba de lo ocurrido con la Alemania nazi, había quien hablaba de cómo, de alguna manera, esto, mucha gente no era conocedora de los crímenes y los horrores que cometían los soldados o el tercer Reich. Y aquí vemos cómo, efectivamente, con lo ocurrido ahora, con estos crímenes de guerra que está cometiendo Israel contra toda la población palestina, lo hacen a ojos de todo el mundo, incluso jactándose en redes sociales de los crímenes cometidos por el Estado de Israel contra la población palestina. Lo publican en redes sociales y parece que la comunidad internacional sigue permitiendo que Israel incumpla el derecho internacional. Sobre esta cuestión, me parece curioso también cómo, efectivamente, quien fue víctima en el pasado de crímenes horrendos cometidos por el nazismo en la Segunda Guerra Mundial, hoy cometa crímenes similares en situaciones contra una población civil que nada tiene que ver con una fuerza propiamente terrorista de forma única. Es decir, lo que ocurre en Palestina es cómo se asedia a dos millones de personas en el campo de concentración más grande del mundo. Teodor Adorno decía que Auschwitz comienza donde quiera que alguien mire un matadero y piense que solo son animales. Y recordemos cómo el ministro de Exteriores de Israel habló de que eran animales humanos los habitantes de la franja de Gaza. Esto es lo que está ocurriendo ahora entre Israel y Palestina con la ocupación ilegal que desde hace tanto tiempo se sigue produciendo y con estos bombardeos indiscriminados contra población civil. Os quiero pedir una valoración sobre esta cuestión. Vamos a tener un par de conexiones justo después también sobre este asunto. Empiezo contigo, Marina. Sí, yo quiero recordar que estamos en un mundo multipolar y que no podemos hablar exclusivamente de responsabilidad a la hora de hablar de Israel y hablar de Palestina. de estos estados como una cuestión completamente aislada. También tenemos que hablar de la responsabilidad que tiene la comunidad internacional y que al final este conflicto es un resultado directo del colonialismo previo que había sobre la zona y el imperialismo que actualmente se está sufriendo. Creo que es importante hablar del papel que por ejemplo la Unión Europea tiene que ayer creo que Zugasti estuvo recordando los datos de la financiación a la guerra que se ha hecho con Ucrania y de los apoyos que ahora se han retirado pero que previamente se había solamente hecho de Palestina de la doble vara de medir para ver este conflicto pero sobre todo también entender que si Israel ahora mismo es lo que es y tiene el poder que es porque históricamente la comunidad internacional ha permitido que esto ocurra y que hay que analizar el conflicto más allá de la supuesta apariencia étnica que tiene que tiene importancia por supuesto pero no tiene importancia en el sentido de no es que son judíos. No, vamos a ver, hay realidades étnicas plurales que no exclusivamente hacen que sea un conflicto religioso. También veo que puede ser un poco controversial, hay que mirar un poco de cerca los apoyos que se está dando al tema de Palestina porque desde muchos sectores el apoyo que se hace a Palestina es exclusivamente por algún motivo religioso por un interés musulmán cuando realmente los mismos actores, los mismos países que incluso pueden apoyar a Palestina por razones religiosas permiten también que se hagan este tipo de violaciones de derechos humanos y demás en otros lugares. Entonces es un problema que hay que mirar desde varias caras con muchos focos distintos, con muchas ópticas y además cuando hablamos de geopolítica tenemos que hablar de geopolítica en todas las escalas. No exclusivamente tenemos que hablar de escala internacional o escala nacional o escala étnica, también tenemos que hablar de los niños, tenemos que hablar de las mujeres, tenemos que hablar de las personas migrantes dentro de esa zona también, pues cuando estoy diciendo también del paso del colonialismo, tenemos que hablar de las personas LGTB, o sea, tenemos que hablar de todas las realidades que están dentro. Entonces yo creo que intentar ver el conflicto como un conflicto de supuesto antisemitismo, cuando hay diferencias entre el antisionismo y el antisemitismo, o un conflicto de una legítima o no defensa, es reducir un problema muy complejo a simples palabras y que hoy en día la política parece ser eso, simples palabras, simples zascas, simples análisis cuando es un conflicto que es muy serio y que requiere un análisis mucho más profundo. Dani Domínguez. Yo creo que Netanyahu y sus gobiernos son unos sádicos y unas... Sí, sí, lo digo porque creo que no hay nadie que pueda estar ahora mismo definiendo a Palestina, que comparta vídeos de lo que haya podido hacer Jamás en territorio israelí. Sin embargo... Y ese nuevo mantra con el que se ataca la solidaridad con Palestina, que constantemente desde la derecha se está utilizando... Pero además es mentira. ...justo el terror provocado por Jamás, como si alguien justificase esa barbaridad. Nadie lo justifica, nadie lo comparte, nadie se jasta de ello. Sin embargo, el primer ministro del gobierno israelí se atreve a compartir y a jastarse de lo que están haciendo sus tropas y sus ejércitos contra la población civil. ¿Cómo de flagrante serán las violaciones de derechos humanos y los crímenes de guerra? Lo que vamos a ver a continuación. Un vídeo de... Bueno, la bandera que porta el primer individuo en el vídeo que acabamos de ver es la bandera del Kach, con el símbolo de la Liga de la Defensa Judía, una organización de cajanismo que es la corriente más racista del sionismo que apuesta efectivamente, como ha dicho, por el exterminio de los palestinos. Esto es lo que de alguna forma están legitimando algunos actores de la derecha. A una noticia que, insistimos, no está todavía verificada por nadie, simplemente pertenece a una supuesta fuente del ejército que cita una periodista de manera anónima, ella sí lo puede utilizar para atacar al gobierno de Sánchez. Pero ella es experta en eso, en hacer el comentario más bronco para que tenga más retuits o citas o lo que sea en redes sociales. Pero es verdad que, con lo que estabais diciendo, Israel necesitaba un pretexto para atacar libremente a Palestina ante los ojos de los países de la Unión Europea, ante los ojos del resto del mundo. Y lo ha tenido, lo ha tenido con el ataque ya producido y condenado por todos los dirigentes de la izquierda. No he visto a ni uno que no lo haya condenado y así también a los que nos dedicamos a las tertulias. Que además, hay que recordar que jamás no representa al pueblo palestino, jamás no es el pueblo palestino. Esto que estamos viendo son imágenes terroríficas, pero son imágenes que han servido para que Israel pueda atacar una vez más al pueblo palestino. A mí, lo que me lleva a la reflexión es la cantidad de lo que estamos viendo, edificios institucionales iluminados con la bandera de Israel, minutos de silencio y convocatorias y concentraciones a favor del pueblo de Israel, lo que nunca se ha visto hacia Palestina, nunca se ha visto. Es una guerra histórica, es una guerra que no venimos a contar de nuevo, es una guerra que lleva sufriendo muchísimos años, más de 50 años, y que nunca hemos visto tal nivel de solidaridad desde un ayuntamiento de Madrid como hace, como ayer vimos al señor Almeida convocar ese minuto y esa concentración. Nunca lo hemos visto hacia el pueblo de Palestina. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Hay vidas de primera y de segunda? ¿Hay vidas que importan más que otras? ¿Qué está pasando para que condenemos unas muertes y otras no? No, me he quedado pensando en la introducción que hacías al inicio, esa cita del miembro de la escuela de Frankfurt, de Adorno, que reflexionaba cómo se puede pensar después de Auschwitz. Y el vídeo que acabamos de ver es muy grave, porque lo que se estaba pidiendo ahí es la solución final para el pueblo palestino. Es decir, la izquierda tiene que ser claro. O sea, si el Estado de Israel lo que está promocionando con estos tuits y lo que están diciendo con declaraciones como que nada volverá a ser igual en Gaza o que hay que tratar a los palestinos como si fueran animales humanos, si se está promoviendo un genocidio, yo creo que la comunidad internacional, del mismo modo que se hizo con Putin, debería emitir una orden de detención internacional para Netanyahu y para su ministro de Defensa. Son los que están promoviendo este genocidio. Yo seguramente también, para el dirigente de Jamás que haya hecho esto. Pero insisto que me parece que están en planos distintos y me parece muy grave el silencio, cuando no la complicidad, de un occidente colectivo, que por una parte estamos viendo que tienen incluso que dar pasos para atrás el señor de la guerra, Borrell, porque las imágenes que estamos viendo son terribles. Se está aplanando y se está, digamos, enterrando vivo a toda una población de dos millones de habitantes en la franja de Gaza. Pero estamos viendo que en otros sitios no solamente es que se permiten este tipo de manifestaciones de pedir el exterminio del pueblo palestino, sino que ayer mismo salió la noticia de que el Reino Unido quiere prohibir la exhibición de una bandera palestina. Parte de palestinos que también estarán sufriendo el bombardeo en sus casas, la muerte de sus familiares. Por tanto, me parece que la izquierda no puede quedar desactivada por esta especie de espiral de señalamiento completamente alocado a la que nos lleva Ayuso, a la que nos lleva el sionismo, y que tiene que denunciar también este genocidio y que tiene que defender un amplio programa para la paz, porque realmente lo que estamos entrando es una espiral de guerra, como se vio en Ucrania. Ahora en Oriente Medio podemos ir a un polvorín mucho mayor, donde entren incluso otros países como Líbano, como incluso Irán, y por tanto el poner en pie un movimiento por la paz y en defensa de los derechos humanos, también del pueblo palestino, me parece que es una de las tareas más urgentes que va a tener la izquierda en los próximos años, porque realmente se nos está quedando un mundo muy peligroso, que también sirve para que las fuerzas de la extrema derecha avancen. Marina, quería comentar algo muy rápido. Sí, muy rápido, que se estaba diciendo el tema de proyectar la bandera en edificios y tal, yo solo quiero señalar la tremenda, creo, cagada histórica que ha sido de parte de Roma, que han proyectado la bandera de Israel en el arco de Tito, que es el arco que se hizo tras la victoria del imperio romano, llegando a Jerusalén matando a todos los judíos, o sea, que se están pegando una cantidad de patadones históricos. Pero es que es todo una locura, porque estamos viendo como los que ahora se presentan como los más pro-israel, como el Partido Popular aquí en España, tienen a un fundador, como era Manuel Fraga, que era abiertamente antisemita. Sí, sí, totalmente. Que en los años 50 y 60 escribía artículos culpando a los judíos por no haber defendido a Jesucristo, o sea, una cosa como de una interpretación de la historia. Manuel Fraga invitaba a Kyle Smith, que era el gran jurista nazi por excelencia, a que diera sus convivencias, a que diera sus, digamos, sus clases, sus charlas aquí en España. Y España, por lo demás, fue un refugio, eso lo cuenta bien la novela de Almudena Grande, los pacientes del doctor García, que recomiendo, donde esto era un refugio de nazis en su paso a Argentina. Entonces, ¿quién los va a creer ahora en su defensa? Simplemente están defendiendo porque Israel ahora es un actor económico poderoso. Lo que hay es un cinismo tremendo. Yo creo que aquí la izquierda tiene que elevar la voz, por supuesto, defendiendo a todas las víctimas de todo el conflicto, pero también entendiendo que el origen del conflicto israelí-palestina tiene que ver con un régimen neocolonial que ha sido apoyado ampliamente por el occidente colectivo. Ahora después os doy turno a todos, que sé que hay muchas manos levantadas queriendo hablar de esto, pero tenemos a Manu Pineda, el presidente de la delegación del Parlamento Europeo para la relación con Palestina. Manu Pineda, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en el tablero. Te quiero pedir una valoración también sobre lo que está ocurriendo respecto a las relaciones de la Unión Europea, porque hemos visto cómo ha habido cierto debate sobre lo ocurrido con la Comisión Europea, también sobre las declaraciones de Borrell. ¿Qué nos podrías decir sobre cómo está actuando Europa a este respecto? Bueno, primero es buenos días y agradeceros la invitación. Es un placer estar con vosotros siempre, Sergio. Bueno, la Unión Europea está mostrando una serie de contradicciones brutales. Luego aterrizamos, si queréis, en lo de los fondos, pero en primer lugar que saliera la señora von der Leyen, por supuesto secundada inmediatamente por la señora Mesola, presidenta del Parlamento, reconociendo, o sea, haciendo un llamamiento a Israel a defenderse contra el terrorismo palestino, bueno, pues ha dado los resultados que ha dado. Israel, que actúa de forma agresiva, violenta, criminal, contra los palestinos cada día del año, solo necesitaba esta especie de invitación de carta blanca para verse con las puertas abiertas para llevar a cabo este genocidio que está llevando a cabo sobre la población palestina general y muy específicamente sobre la población de la franja de Gaza. Una contradicción que creo que no se le escapa a nadie es que hayan puesto al lado de la bandera de la Unión Europea, ponen la bandera de Ucrania en solidaridad con un pueblo ocupado, agredido por Rusia y tal, y pongan a la de Israel, que es la potencia ocupante que lleva 75 años ocupando la Palestina histórica, ¿no? Y, bueno, luego nos encontramos con que esto lo considera el comisario de convivencia, un comisario húngaro de extrema derecha, subvencionista que ya tenía bloqueados los fondos desde antes, lo considera carta blanca también para ya aquello que estaba haciendo de facto hacerlo por derecho, ¿no? Y dice que va a cancelar el envío de ayuda humanitaria de los fondos aprobados por la Comisión Europea, el Consejo Europeo y el Parlamento a Palestina. Esto, quiero aclarar, esto ya lo tenía congelado desde el principio, él, como sionista furibundo de extrema derecha, y disculpad el pleonazmo, como él ya tenía bloqueado esto. Nosotros hemos hecho gestiones, incluso con el señor Borrell y a través de la delegación de Depal, que yo presido, habíamos hecho gestiones para que se desbloquearan estos fondos, porque este hombre no tiene derecho a bloquear los fondos. Ahora utiliza esta situación para intentar tener aval para hacer lo que ya estaba haciendo. Hemos conseguido, y ahí el Gobierno español, en este caso concreto, los fondos de ayuda humanitaria y cooperación que estaban destinados a Palestina y que estaban ya aprobados. Ahora se dice, hombre, pero garantizando que no vayan a jamás. Es que ni un céntimo de esos fondos iban a jamás. Es que jamás no está reconocido. El Gobierno de Gaza en otras condiciones difíciles, pero por lo menos les permite que sobreviva. Es una agencia de la ONU, de la ONU, no es una agencia palestina, es una agencia de la ONU. Ha habido ciertas polémicas también en este sentido, también porque parece que España ha marcado un perfil propio. Veíamos como Josep Burrell, bueno, pues de alguna forma no seguía al dictado todo lo que otros dirigentes europeos y también de Occidente han dicho cuando comentaban que habría que ayudar a Israel y quitar cualquier tipo de solidaridad con Palestina. ¿Estás notando tú cierta tónica diferente por parte del Gobierno español en lo que refiere a este conflicto? ¿Está actuando bien España en este sentido? Bueno, yo digo, una cosa es lo que haga Burrell y otra cosa es lo que haga el Gobierno español. Burrell, aunque ya lo conozcamos bien aquí en España, pero él actúa en nombre de la Comisión Europea y del Consejo Europeo. El Gobierno español, bueno, yo no compro el discurso del Gobierno español. No sé si me explico. Hay cosas, o sea, cuando hay una espiral de barbaridad en la que se hacen llamamientos a acabar con 2.300.000 personas que sobreviven en la franja de Gaza porque eso alberga a los terroristas de Jamal, pues cualquiera que diga otra cosa parece que es una persona súper decente, súper coherente y tal. Y, claro, es que hemos entrado en una espiral muy bruta, muy bruta, ¿no? No hay nada más que ver las redes en las que se está haciendo llamamientos a acabar con los niños porque esos niños se convertirán en terroristas más adelante. Entonces, cualquiera que se salga de ese discurso puede parecer otra cosa. Yo creo que el Gobierno español tenía que estar jugando otro papel, un papel más valiente, un papel de reconocer cuál es el origen de este problema. No, o sea, este problema no nace el pasado sábado. El pasado sábado hay un salto más que eso no nace ahí. Eso es un eslabón más en una cadena que nace en el año 48. Palestina lleva 75 años ocupada, sufriendo una ocupación brutal, una ocupación basada en la limpieza étnica. Están expulsando de sus tierras cuando no matando y deteniendo a la población palestina. En el año 48, el 15 de mayo del 48, fueron 700.000 personas las que se tuvieron que abandonar sus tierras. A muchos de ellos los mataron, los mataron, destruyeron 500 ardeas y a partir de ahí no han parado. Ahora mismo hay 5.200 palestinos y palestinas, muchos de ellos niños, encerrados en cárceles israelíes, presos políticos. En muchos casos ni siquiera saben de lo que se les acusa, aplicándole una figura arcaica como es la detención administrativa, que es que te detengo, ni te doy asistencia jurídica, ni sabes de lo que te acusas, ni tienes visitas familiares, ni tienes nada. Te meto en una mazmorra y ya veré lo que hago contigo. Y hay quien se ha tirado más de 10 años secuestrado aplicándole esta figura. Están, digo, es que podríamos hablar tanto y tenemos tan poco tiempo. En Hebron, la calle Sujada Street, que es la arteria principal de Hebron, no la pueden pisar los palestinos. Y un niño que viva aquí y tenga el colegio enfrente de su casa, a 20 metros, tiene que dar una vuelta de 8 kilómetros para llegar a su casa porque no se le permite pisar ahí. Y esos 8 kilómetros suponen pasar varios expoines en los que se le agrede, se le escupe, se le humilla y se le hace todo tipo de atrocidades. Hay carreteras en las que no pueden entrar los palestinos. Aquí, cuando la gente se lleva las manos a la cabeza viendo cómo, no me acuerdo el nombre, Rosa Park, creo que era, la activista afroamericana que se metió en un autobús para Blanco y la gente dice, hombre, ¿cómo podía ser que hubiera ese apartheid en Estados Unidos? Hoy en día hay autobuses a los que no pueden entrar los palestinos, solo los israelíes. Hay carreteras a las que no pueden entrar los palestinos. En los colegios no pueden entrar los palestinos, solo los colegios de los guetos palestinos. O sea, es un sistema de apartheid institucionalizado. Bueno, es terrible todo lo que nos cuentas. Eso se hace con la adquiescencia de la Unión Europea que nosotros vamos por ahí repartiendo carnet de demócratas, de respetuosos los derechos humanos con todas esas cosas y nosotros estamos financiando a ese régimen y avalándolo e invitándole a defenderse de esos bárbaros los que llevan ocupando 75 años. Manu, muy breve, te quiero preguntar ya por último porque he visto cómo se está produciendo también un señalamiento contra aquellos que ahora marcan un discurso propio y contra aquellos que condenan toda la violencia contra todos los civiles pero que recuerdan el apartheid que efectivamente vive Palestina y la ocupación ilegal de Palestina. A ti mismo se te ha señalado desde algún medio de comunicación, desde algún panfleto ultra, bueno, pues acusándote de barbaridades. Ya para concluir te quiero preguntar sobre esta cuestión, porque también a la diputada Tessidí, a muchos dirigentes de la izquierda quien plantea simplemente un discurso de reconocimiento al pueblo palestino se le trata de vincular con el terror de Jamásco. ¿Cómo estás viendo y cómo estás viviendo este acoso que también se está produciendo contra quienes tenéis un discurso propio en defensa también de la autodeterminación de Palestina? Mira, yo soy objetivo de esta banda desde hace unos años. Yo ahora soy un diputado pero antes no lo era y ya era objetivo. Yo he vivido en la franja de gas a tres años. Yo he recogido con estas manos, disculpad que hable así en primera persona, pero yo he recogido con estas manos infinidad de cuerpos de niños, de bebés, de madres destrozadas bajo las bombas israelíes. Yo he ido en la ambulancia para protegerla porque bombardeaban a la ambulancia. Yo he estado en un hospital en Sillaía, el hospital Alhuafa en Sillaía, cuando la han bombardeado con nosotros dentro y tuvimos que sacar bajo las bombas, bajo los escombros, bajo el humo, tuvimos que sacar a los enfermos que estaban allí y meterlos en dos ambulancias que era lo que teníamos y se nos murieron varios en el traslado. O sea, a mí no me van a asustar ni el lobby sionista ni los lacayos del lobby sionista. Para mí es un trofeo que la extrema derecha, que los nazi sionistas me pongan en la herediana. O sea, que sepan que conmigo pierden el tiempo. Para mí es un trofeo. Yo defiendo el derecho del pueblo palestino así como de cualquier pueblo ocupado a resistir frente al ocupante. Y eso lo digo yo y lo dice la Organización de Naciones Unidas en su resolución 30 barra 70. O sea, y el que no reconozca el derecho de los pueblos a resistir frente a la ocupación extranjera es el que está fuera del derecho internacional. Yo estoy defendiendo el derecho internacional. Y por supuesto reivindico el derecho del pueblo palestino lo mismo que del pueblo saharaui a resistir contra el ocupante marroquí. Cualquier pueblo ocupado tiene el derecho a resistir. Así que ladrá que si ladrá es porque estamos cabalgando. Pues Manu Pineda muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí en el tablero responsable internacional del Partido Comunista de España y responsable de las relaciones del Parlamento Europeo con Palestina. Un placer estar siempre contigo. Un placer siempre Sergio. Nos vemos Manu. Me vengo aquí con Dani Domínguez. Muchísimas cosas que comentar. Habéis dicho una frase creo que ha sido Sara que jamás no representa al pueblo palestino y es cierto jamás tiene una rama política y tiene una rama militar que son las brigadas de Al-Qasam que son los que cometen este tipo de incursiones este tipo de actos terroristas y es cierto jamás no es palestina pero una parte importante del pueblo palestino sibe en jamás la única opción a la que agarrarse para intentar acabar con esta ocupación que llevan viviendo más de 70 años. Yo recuerdo hablar con saharauis y con gente que conocía bien la realidad saharaui y decía ahora mismo hay una parte importante de la juventud que solo ve en la lucha armada y en la guerra la posibilidad de que su pueblo el pueblo saharaui algún día sea de verdad un pueblo libre están dispuestos a ir a la guerra porque no tienen nada que perder porque viven en la miseria porque viven en el desierto porque están siendo continuamente atacados por la potencia ocupante que es la marroquí en el caso de palestina es cierto que conozco bastante menos gente pero entiendo que la lógica es muy similar cuando no tienes nada que perder te abrazas a la única posibilidad que realmente te ofrezca un intento de salida cuando ves que la comunidad internacional te ha abandonado cuando ves que incluso aquellos que dicen defenderte no se acuerdan de ti salvo en esos momentos en los que tienen algo que echarte en cara y ahí pongo el ejemplo de ese representante palestino en Gran Bretaña que como le decía un periodista nunca me llamas cuando Israel nos masacra solamente me llamas cuando cometen alguna atrocidad por parte de esta rama militar de Al Qasem ¿por qué? ¿por qué no me dejas venir a tu plató de televisión cuando se masacra a mi pueblo y solo quieres llamarme para pedirme que condene lo que hacen una parte de la población palestina? y quiero terminar esta intervención con una frase de Amir Ahas que ha publicado en un artículo en Jaret hoy mismo Amir Ahas es una periodista israelí que lleva actualmente en Palestina y que ya publica en este artículo literalmente en los últimos días los israelíes han sufrido lo que los palestinos han tenido como rutina durante décadas bueno pues con esto vamos a tener ahora justo también una conexión con Ibrahim Abiat palestino que estuvo en la basílica de la natividad cuando fue asediada por el ejército israelí que también va a contarnos mucho más sobre todas estas cuestiones pero quiero aprovechar para preguntarte Javi porque me consta que habéis presentado una tenemos ya Ibrahim me dicen pues me voy a ir con Ibrahim y después te comento Javi porque le tenemos justo ahora aquí Ibrahim muchísimas gracias por acompañarnos en el tablero un placer estar hoy contigo y poder charlar sobre todo lo que está ocurriendo estos fatídicos días en los que estamos viendo lo que está haciendo el ejército israelí con el pueblo palestino estuviste en la basílica de la natividad cuando fue asediada por el ejército israelí conoces de cerca porque además eres un refugiado palestino aquí en España no tienes la posibilidad de volver a tu tierra puedes contarnos más sobre digamos la situación que viviste en aquel momento y lo que hoy estamos viendo las imágenes que hoy nos están llegando de los bombardeos indiscriminados contra la población palestina sí buenos días muchísimas gracias por darnos la oportunidad de de intentar matizar un poco lo que estamos viendo últimamente especialmente estos días de desinformación de manipulación de los medios de comunicación sobre lo que está ocurriendo y mucha gente piensa que el conflicto empezó hace tres días cuando ignoran prácticamente totalmente ignoran todo lo que íbamos sufriendo y veníamos sufriendo desde 75 años de ocupación yo soy un testigo de las atrocidades del del estado sionista de Israel porque como bien has dicho yo era uno de los asidiados en la basílica de la actividad en el 2002 cuando Israel invadió todas las las ciudades palestinas e incluso al presidente palestino asediaron al presidente palestino en Ramallah en el mismo tiempo estábamos asediados en la basílica de la actividad el sitio más sagrado para la cristiandad es el la cuna de la cristiandad también mucha gente no sabe o ignora que la población palestina está no solamente somos musulmanes ni todos somos fanáticos musulmanes hay hay población cristiana y y eso la gente aquí no lo no lo quiere ver o no lo puede imaginar entonces claro sufrimos 39 días de asedio sin ningún medio de vida nos han cortado la luz desde el primer día y el agua y todos los medios de por ejemplo medicamentos para los heridos es el ejército el cuarto ejército más más potente en el mundo en contra de un pueblo desarmado totalmente intervino la unión europea después de los días de asedio y salieron con la conclusión que tenemos que abandonar nosotros en vez de obligar al ejército israelí que invadió la ciudad abandonar la ciudad nos obligaron a nosotros a abandonar la ciudad con la bendición de Europa y la participación o complicidad incluso de la unión europea porque si no fuera por el avión militar inglés que nos han mandado para sacarnos de palestina y nos han dejado 12 días en Chibre para venir otro Hércules español y repartir a 13 palestinos que según Israel éramos terroristas según nos califican y que éramos peligrosos y teníamos que abandonar la la ciudad de Belén desde entonces yo vivo en en Zaragoza desde 21 años sin ningún derecho sin poder viajar sin poder trabajar sin poder hacer una vida normal todo eso lo lo veníamos sufriendo y el mundo nos miraba bueno siempre la excepción de la gente libre que realmente hay la hay en todas partes gente que defiende los derechos humanos y los valores de la la humanidad la justicia porque sufrimos mucha injusticia los palestinos y hay 7 millones de refugiados palestinos que siguen viviendo hoy en día en campos de refugiados el mundo ignora su sufrimiento el mundo no mira su sufrimiento el que llaman Israel y el Estado de Israel fue construido a las ruinas del pueblo palestino Ibrahim además bueno estás dentro de la casa palestina de Aragón la situación está siendo como comentas con también el tema mediático de cómo se está centralizando todo en los ataques que jamás emprendió el pasado sábado y sin embargo parece que esto se está utilizando como casus belli para justificar una tremenda masacre contra Gaza recordemos que en Gaza viven 2 millones de personas y un millón son jóvenes de 0 a 24 años hemos visto como el primer ministro Netanyahu publicaba en redes sociales y se jactaba de bombardear palestina mientras parece que la comunidad internacional mira hacia otro lado y se señala a quien tiene un discurso como el que estás teniendo hoy aquí una persona además que eres refugiada en nuestro país y que has vivido el régimen de apartheid sionista ¿de qué manera crees que se pueden dar pasos adelante para el reconocimiento del pueblo palestino teniendo en cuenta esta tremenda ofensiva que estáis viviendo bueno tras lo ocurrido el pasado sábado? hombre esa postura la tenemos por desgracia acostumbrados a la postura a la evocresía y los medios de comunicación están jugando un papel muy la mayoría y no siempre hay excepciones y siempre hay gente buena y gente que realmente con valores y defiende sus valores esa gente boca pero la hay y eso nos consuela un poco porque realmente si queremos juzgar algunos medios de comunicación es que son cómplices directamente en el sufrimiento del pueblo palestino porque se ríen de nuestro sufrimiento ignoran todo lo que está sufriendo el pueblo palestino y intentan crear una opinión pública en contra del débil cuando vemos que en el caso de otros casos como bien habían hablado los compañeros del caso de Ucrania es un caso para la gente que no tiene mucha información no tiene mucho conocimiento de la causa palestina es un caso para tenerlo ahí y hacer un equilibrio o hacer una comparación entre la respuesta internacional con lo de Ucrania y lo que vemos de respuesta hacia un pueblo desarmado solamente su única culpa es defenderse o intentar defenderse y por una vez que sale algo que ni ellos esperaban ni los propios palestinos esperaban un ataque en esas dimensiones pero al fin y al cabo siempre tenemos que tener en cuenta que estamos hablando según califica el mundo y la comunidad internacional con un grupo y entre comillas siempre terrorista dicen y comparan lo que ha hecho un grupo por lo que está haciendo un estado un estado oficial reconocido con instituciones y con un ejército que como bien sabe todo el mundo es una potencia nuclear desde el año 56 Israel es una potencia nuclear o sea tiene las bombas nucleares y las armas de destrucción masiva que por ellas destrozaron a Irak a un país soberano por una excusa que al final todo el mundo ha visto que era mentira y cuando Israel un derecho que alguien venga y me dice que derechos tiene el pueblo palestino Israel que derechos nos da se encarcela a los niños porque para ellos un niño palestino no es un niño de 8 años puedes encontrar niños encarcelados y 10 años y 12 años porque entierran los muertos palestinos que mueren en cárceles israelíes son retenidos y capturados muertos y no son entregados a sus familias para darles un entierro por lo menos entierro nos niegan un entierro digno a los muertos palestinos Israel construye el muro de vergüenza el muro que cuando cayó el muro de Berlín de 4 metros de altura todo el mundo lo celebró y cuando vemos que el mundo entero está viendo como Israel construye un muro sin precedentes en el mundo de tecnología de seguridad de hormigón de 12 metros de altura casi y seguimos llamando a esa a esa escoria un estado democrático esto no es un estado democrático esto es un estado de abartheid este es el estado el estado de Israel no deja ningún derecho al pueblo palestino y que es ver al mundo del pueblo palestino y saben perfectamente ustedes que hay diferencias políticas en palestina como cualquier sitio y no todos somos de jamás porque tratan al pueblo palestino por un ataque o por una actuación de un grupo y ponen todo el mismo todo el mundo en el mismo saco y están bombardeando a la población civil en Gaza sin tener ningún tipo de salida o de huida o de refugio es que en la franja de Gaza no hay búnkeres para que la gente como en Ucrania y en otros países por lo menos tienen esa posibilidad de meterse cuando hay bombardeo es que ahí no hay sitio donde escaparse no hay sitio donde esconderse de las bombas que lanza Israel y cada bomba que lanzan son modernas y son toda la tecnología es un ejército poderoso contra un pueblo desarmado eso es lo que hay eso es lo que intentan los medios de comunicación reflejar de otra manera que somos los salvajes somos animales si el mundo acepta que nos traten como animales por supuesto y lo hemos visto el mundo tiene que ser reacciones de otra manera solamente eso sería Ibrahim lo has dicho muy claro y con mucha contundencia y desde aquí lo respaldamos bueno desde Canal Red y desde el Tablero todo el apoyo a los palestinos que seguir resistiendo por la libertad de vuestro pueblo y por supuesto la condena más enérgica contra la escoria como has dicho aquí que pretende culpabilizar al pueblo palestino de su único derecho que es el derecho a autodeterminación y a la libertad tras el estado de apartheid y la ocupación ilegal que el sionismo emprende contra vosotros muchísimas gracias por acompañarnos en el Tablero gracias a vosotros ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!